Carnavalera, carnavalero Televisión canaria es lo que quiero Carnavalera, carnavalero Llevando el carnaval al mundo entero Yo, yo, salgo a la calle y juerga lo que quiero Carnaval siempre primero Gente presente, la fiesta está caliente La gala y la reina con el faisam Por porina no puede faltar La rumba comienza, no puedo parar Te invito a vivirlo en la calabra Yo te lo canto de corazón El carnaval de nuestra tele es lo mejor Yo te lo canto de corazón Cumpliendo 25 años, vívelo Carnavalera, carnavalero Televisión canaria es lo que quiero Carnavalera, carnavalero Llevando el carnaval al mundo entero Mi carnaval, mi carnaval Conmigo ven, ven, ven a disfrutar Ya tú sabes Mi carnaval, mi carnaval Conmigo ven, ven, ven a disfrutar Carnavalera Carnavalera